Corona, Diego Corona, Puticet Esa noito eu vou sair, hoje é pra dançar Meixo o rabo, meixo o rabo, comigo tu vais zoar Sexta-feira, sexta-feira, movimento pra vocês Peço o papão, são assim, puticet em português Vai, 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 em baixo, em baixo Vai, 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 rebola, rebola Vai, 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 pra cima, pra cima Vai, 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 rebola, rebola Nessa noite eu quero sair, nessa noite é só pra dançar O nível a me levar Nessa noite eu quero sair, nessa noite vamos voar Futuro puticet Schik Schik Futuro putin Schik 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 La corona en la tarima, vamos mi gente de la mano pa' arriba Hoy el chinchón usa nuestra llegada, este futuro bochiche que es el son que mata Levántate y aprovecha, levántate y acelera Suéltate esta puta y prendete, fégate, no te parezco de cambio De mamita ya está por el mundo Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve, desde lo que siento Una sacudida a mi salida, acima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía, cautiva de sensores, pues no hay quien la controle, con ropa y incendía Tiene dentro esa chispa, que quema transistores, vive de un elixir, que enciende sus dolores Salga a la disco a bailar, una diva milita Más que quede como se me quiera De que como se me quiera Tiene algo de robot en su práctica, me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre va y prendía Cuando empiezo en la luz que hay tía, no me agotó en esta noche hasta perdía Su sistema es el último calentándose, en la que su frecuencia está siguiéndose Solo huido para correr, interpretándose, romántica en la pista, perciéndose Salga a la disco a bailar, una diva milita Chequea como se me quiera Chequea como se me quiera Chequea como se me quiera Me niega, me niega Me niega, me niega Me niega, me niega Me niega, me niega Mami, de esa cadera me tira pa' atrás Y más si la menea, menea, menea Me vas a matar Esa nalga que me vuela la cabeza Cuando bailas baracoña me acelera Esa nalga bien llenita de canaza A los pibes lo fulminas mi mamasa Bajando hacia un lado se te nota la masa A los pibes lo fulminas mi mamasa Bajando pa'l otro se te ve la canaza Y a los pibes lo fulminas mi mamasa Ey, Esteban, házeme bañar Ah, ah Me niega, me niega 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 Dice el Leo, dice el Esteban La guará, 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 cumbia Marcio Soto Hay que empezar a meñar